¡Vamos a mirar esta noche! ¡Mario de frío! ¡Hala a toda la banda del señor, ¡el oso, del sosito! ¡El rose, el cual! ¡Smas, linda toda la mano del bello de Jesús! ¡Tambiño, salseros! ¡Dócila! ¡Obar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dyellé! ¡Dyelletes! La chica con mi amor y su amor Para el saborito a toda la banda de la zona sur El pollito, la pequeña Alexa, su esposa, Ana Todos los niños del barrio Presos benavistas de tela Venguesitas de Guadalupe, tú que estás en las alturas Cuidan a nuestras aventuras Vengan a los quinquil trampolines de Xolacuá La hermosa, el limón, el dragón Para el los hace pequeñacito, perros del mar Ya ni chicas, doble, pues Mi compadre, pichito Venguesitas de Guadalupe, vengan a las nubes Puros sabor, los cazas El catas de los chavos La chica con mi amor y su esposa El patito y la linda Todos dicen uno, dos, tres, nosotros decimos tres, dos, dos Vamos a los traviesos de externo a ninguno Venguesitas de Guadalupe, vengan a las nubes de la chica El famoso es A.B. Pancha, porre, sin un amor, vale Chiquas, lo, panita Venguesitas de Guadalupe, vengan a las nubes de la chica Totala, torre, M, dragon, rojo Tecles, burlo, sitio, pincel Año, poco, sonidoso Gacha, unidoso Miguel Castillo La hermosa, biquita y gente Ya no se acompaña esta noche La bella, briquita del sabor Es amor, el bebecito Un amor, 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 amor La brisa Las noches en bar La ladriz y su chico El padre Chulos del alto y el famoso suco El alto chamaco de maluca Tanto el refugio Tanto dos, dos, dos La dulzura Guardiante a todos los pitugos De la veinticuatro Alma Anel, tiburón, toda la banda Mi corazón Del tamborcito La famosa, biquita del sabor Es amor, el bebecito Siempre con el del rey Esta es la andro Es amor La pulinita del sabor Vamos a echar a los monstruos El amor Amiga La biquita del sabor Con la caza Para la hermosa chiquita El pequeño hija Cuando sueño Toda la banda de la noce De la zona azul El torre Y su licha Mi amor Toda la banda de la segunda inflación La vida La diosa sesión El chupón impresionante Es el sabor Cuero de prín Para el famoso chicarca Gloria Saúl, mochila José Moros, papas Carretes del chino Para el cuero Toda la banda Y los de la zona azul Felicidades Ni payasos, ni presumidos Siempre que en la revelación De los sonidos Constelación 82 Chamato, topo Checa super Cuatro Checa, tres El chupón El chupón El chupón El chupón El chupón El chupón Agüero del amor Su próximo chamejo El chupón La banda rebrada Un salón para el loco Es amor, Juliana El pequeño Miguel Ese vampiro y gordo Escénico Presas de la romana Valga Escúchala, chamejo Quietos de alcese Que les moza Carlita Exiliados del sabor La chica Con mi aparejo El del chupón El chupón El chupón El chupón El chupón La manga Salta Saraje perro Un río Que te da rojo Para todos los niños de alceseja El chupón El chupón El chupón Para el gordo El chupón 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 Y quedo, Santa Shver Parra 7, Robert Ferro, Chocochito Venga, Tres, Lopita La Juana del Amor Ay, güera Vale, el pollo, tola, pollo, maní La presente es esta noche, bienvenido Poquetos, dinación, rocas, verdes, por el chaleco El Chocolomito, el Pequeño Axel Gato y su gatito Armando Ale, Jorge, Giovanni, Juanito, Itzel Lopita, Gloria, el Hermosame Marita, Gabi, Vale, Caro Chalamos Chamaco, Robedes Lagoza, Mani, Aguoso, 114 El Chupón, impresionante del sabor Omada Sobrinas, alzados Incomparable, sucede, pero teniendo mi Pandas unidas, Zona, 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 Zona Palupita, Mazaparte Ay, en la barra Suelo de frío La Chipe Mani acaba de llegar Y nos pasamos a reportar Chipe de Nino En la barra Estranquil, muñequita Pa, pa Salicari, la hermosa Anica Lix, el Malajo El Patito Oscar, el Mickey, Panda, Milton, Demia M, D, Nocharal y Nando Chica, Bombón Rojitos y el Ponchito El Abuelo La Bancos en la Isla Hablar El Abuelo La Bíctima De decirte el amor Venga, Palupita Limpia para visas de la 16 El Borrego Chucky y el Galaco El Vampiro Dando la familia Cacagua Ya presentamos El Vampiro 82 Gata Chon, Cerda Del Drupis, Tortas Adelante Dando la bando de la cosita loca Corriol Reyes Corriol Reyes El Todito El Sabo El Sabo El Sabo El Sabo Rosita 82 Baile les lleva Penos Incomparable Es el sueño Con más Amor 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 Esa noche para el Cusco Venga con bienvenido, exilados del sabor Reinas del sabor, el éxito, su amor, ojitos mentirosos La pareja más maldita Timo Cheta y dos Bueno de frío Venga para el Chitirrulo Rebeldes de maluca Siempre firme Esa noche para el Javier Reyes Grupo, cumbia Buena de frío Hola Chus es para Hay pequeño Santiago Franchito 82 B Tanto la mano de Santo Tomasito Chau Tanto el oriano Venga para el maldito Daniel, maldito rato Su Que Xochis salsa siempre era el rey Con lo que querés Mi alma y mi corazón Buena de frío Suena para el gato Hacete, haces de la curva Hacete, haces de la curva Tanto la mano de Santo Tomasito Chau Tanto y mi guapa La prevencia de San Juan El hijo de nuestro señor presidente El hijo de nuestro señor presidente Venga para el tono El patillas gato somos de la noche Balcones del sur Para los cuatro fundos de Minionales Ya nos acompañan esta noche Escúchale mi amor Baila de frío El chamaco del sabor Corazón Sonido, sensación Es amedra Mi visión Ay, yo, regreso moranita El chamaco del hijo Ay, bueno Cuando sueño, cumbo Si, déjalos adentro, no hay bronca Mi madre es cabrón Cuando sueño, cumbo El chamaco Pasan y de la carpa Borrachito, cerón De cumbó Todo lo mando tanto animal El chileno, chétero Solo, solo Cumbó Vale, sol, borrachito, cerero Cumbó